Quise mostrarme ante ti como alguien de duro corazón El tiempo pasó y me arrepentí y ahora pediré tu perdón Mi indecisión causó el gran error, me dominó el temor Hoy me descubrí y ves ante ti lo que hay en mí Ven, quiero saber que eres realidad, dame felicidad Que hay en ti al reír, que hay en ti al llorar No quiero descubrir por qué esperar siempre De mí entregar mi vida Hoy ya no es así, me decidí y nada habrá que me lo impida Quiero que mi corazón lo goce El sentimiento, el desconoce El amar sin freno entregándose